Ander, pero bátate un poco mejor la chaqueta, ¿no? El chaleco. Tengo que hablar despacio que no puedo coger ni aire. Es que vestirme en octubre, de tan borrada que es en enero, pues me ha pillado un poco verde. No puedo tocar. ¿Y cero es de los tí? Sí, te lo juro, de lo viejo. De ahora ya sé que está en la llanada Alavesa, pero a los pies del monte Arad. Así que es una mezcla entre llano y montaña. Está en Áraba, pero muy cerca de la Muga con Afarroa y Guipúzcoa. Así que es un pueblo con carácter fronterizo. Sus habitantes, sus historias y su gastronomía deben de tener algo de todo esto. ¡Seguro! También sé que por aquí hay mucha cultura, muchos festivales, de teatro, de humor, de música. Con todo esto, ¿cómo no se va a comer bien en Araya? Y atención a la primera de las historias abocados de hoy. Hoy he quedado con Diego, que ha tenido una de esas ideas emprendedoras que demuestran que Euskadi es una potencia mundial en I más T más I. A ver, Ander, mueve el culo. Vamos para abajo. El culo, el culo, ¿pero esto qué es? Venga, esto, pues esto es un gallinero móvil, Majo, ¿qué te crees? ¿Y qué es un gallinero móvil? Mira, un gallinero móvil es algo que no sé ni yo lo que es. Yo lo vi en internet de un tío de Estados Unidos, un tal Salatin, que cogía al gallinero y se lo movía por el prao. Y ahí van las gallinas y los pollos a dormir, comen lo que hay en el prao, esparcen la basura del ganado. Oye, y hacen dos funciones, abonar y engordar, que es lo que queremos, tener unos pollos de calidad. O sea, Diego, me estás dejando flipado. O sea, si la gente pasa en coche por aquí, se piensa que esto es un invernadero y que tienes lechugas. Bueno, esto puede ser una tienda de campaña para militares o puede ser un gallinero móvil, lo que tú quieras. O sea, ¿y aquí viven las gallinas a la noche? Claro, a la noche se meten y de día están esparcidas por ahí. ¿Tú no has oído eso, Ander, lo del hay más mierda que en el palo de un gallinero? Sí, he oído, sí. ¿Has oído? Sí. Pues aquí conseguimos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el pollo y la gallina no se aleja mucho del gallinero. O sea, vale, vale. Ahora estoy entendiendo. Hay mucha presión. Con la mierda de la gallina abonas tu terreno. Efectivamente, también. Ah, vale, vale. Claro, claro. Entonces tú lo que haces es, en vez de hacer una sobrepresión del terreno, lo que haces es, vas moviendo, entonces consigues… Que te caguen por donde tú quieres. Que te caguen. Que te coman, que limpien y sobre todo, que no se te olvide, que engorde el pollo. ¿Eres Don Pollo? Bueno, no sé si Don o Ser. Ser. O sea, ahora van a hacer vida unos días aquí. Unos días, ahora les pondremos un cerrado con un pastor eléctrico electrificado para evitar que entre el zorro, un bebedero, un comedero y lo más importante, la radio. La radio. Y si es Radio Vitoria, mejor, la radio pública de Alaba. O sea, que son unas gallinas cultas. ¿Cómo? Estas, euskera, castellano, perfectamente. Y de vez en cuando, francés e inglés. ¿Y lo de la radio, cómo te da lo de la radio? Pues te reirás de mí, pero mano de santo. Con la radio no entra ningún zorro. Y eso lo he visto en Francia. Lo he visto en Pactán. Lo he visto en muchos sitios. Diego, me estás dejando flipado. ¿Cómo te enteras de todo esto? De que hay gallineros portátiles. Hay que salir del caserío un poco. Hay que salir y ver mundo. Eres de mundo, ¿eh? Bueno, intento. Yo he oído a acampamentos de verano que eran como estos barracones, ¿eh? Sí, ¿eh? Oye, pues... Esto es maravilla. Pues nada, cualquier día, ya sabes. Mira, fíjate, o sea, te puedes poner una mesita. Sí, hacemos un low cost. Joder, ya estás. Este saca de todos los lados. Diego, son oscalo y yo, ¿no? Sí, estas son lepozoia. ¿Lepozoia qué es? O cuello pelado. Cuello pelado. ¿Eh? El gallo es elegante, ¿eh? Sí, ese sí que es marraduna. Marraduna. Ese es marraduna, sí. Son un poco salvajes, ¿eh? Y ahora, por ejemplo, ya te han hecho en este terreno en la labor. Igual los cambias mañana a otro. Claro, claro, claro. Ya ves que esto está ya demasiado pisoteado. Esto hay que coger y llevar ya a otro sitio para que sigan. Está abonado. En 15 días saldrá la hierba. Y tú, oyendo Tina Turner, ¿están aquí tan tranquilas? Claro, claro, claro. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Tú estos pollos para qué los tienes? ¿Tanto pollo? Para mi restaurante. Ah, tienes restaurante. Esto es restaurante también. Claro, 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 claro. Aquí en Marutedi tenemos un restaurante que damos comida desde aquí de casa, el pollo de caserío. O sea, estos pollos los vamos a encontrar luego en un restaurante. Claro. Pues ya me podías hacer algo. Tanto pollo, tanto pollo, me ha entrado el hambre. Por ser tú, Ander, te voy a hacer una cosita especial. Un postre muy rico de la familia, de toda la vida. ¿Ah, sí? Sí. Unos canutillos. He triunfado, he triunfado. A eso de los gallineros móviles le llamo yo ser emprendedor. Y a eso de ponerle la radio a las gallinas para ahuyentar los dorros, a eso, a eso no sé ni cómo llamarlo. Vaya crack Diego. Y todavía tengo pendiente con él, el postre. Ahora, en el centro de Araya, me espera otra de esas historias a bocados. Pienso que las historias no se cuentan solas, que las cuentan las personas. Y creo que he encontrado una de las que sabe contar. Y muy bien, las pequeñas historias que hay en cada pueblo. Él se llama Pintu. ¿Quién eres? Pues todavía no sé quién soy, pero bueno, a efectos oficiales soy Jesús María Alegría. ¿Dedicación? Pues me dedico a vivir, o sea, soy jubilado. Creo que es el estado perfecto del hombre y ahí andamos, haciendo lo que podemos, ¿no? ¿Eres natural de Araya? Sí, yo nací un día aquí detrás, un día que estaba mi madre, no como la de Gila, y aquí nací hace 68 años. Te has hecho un chaval. Bueno. Defínete en un titular. Bueno, soy un enamorado de la vida y del humor. O sea, a partir de ahí yo creo que es la mejor terapia que existe para una persona, para cualquier persona. Perfecto. Pues es lo que buscaba. Alguien como tú, que me cuente cómo es el pueblo. Tú eres nacido aquí, ¿me has dicho? De toda la vida, vamos. De toda la vida. Yo nací aquí detrás, en esta casa que hay ahí, al lado del kiosco, por eso las influencias musicales, y al lado de la academia de música que estaba ahí. O sea, que en la cuna ya oías la música. Sí, sí, desde la cuna, exactamente, exactamente. Te veo con la guitarra y digo... La música para mí ha sido pues como el tomar vinos, o sea, como algo necesario, ¿no? Pues hoy tienes aquí un guirigipuzcuano. ¿Me tienes que vender tu pueblo? Bueno, mira, yo tengo el 75% de sangre guipuzcuana. ¡Ay, va! Y la mayoría del pueblo igual, porque vino la gente desde 1700 a trabajar aquí, de Araó, de Cegama, de Segura. Y luego somos parzoneros, quiere decir que estamos hermanados con los guipuzcanos y los navarros. Nosotros solemos decir que tenemos la sangre guipuzcuana, nacemos en Álava. Los tomonímicos de aquí, que van hasta Bilbao, son vizcainos, y el nervio nuestro de Tagarri es Navarro. Tutti frutti. Tutti frutti. Sois un tutti frutti. Sí, como decía la mona de Cegama cuando veía a unos raros, decía, este español, la francesa, con cabeza de inglés. O sea, algo sería. A mí lo que me han dicho es que escribes, que tienes algún libro que tiene que ver con el hierro. Bueno, escribimos todos los del pueblo porque fuimos a la escuela aquí. Ah, vale, vale. Que escribes libros. Es decir, que escribes libros. Sí, he hecho cinco, pero dos de Araía y uno con una especie de purosala, con fotos antiguas de gente. Y luego otro que a mí la macho ahora tendría 105 años y me contaba cosas, pero ya ves que se van muriendo la gente. Y dices, o agarramos ahora estas bibliotecas andantes o nos quedamos sin nada, ¿no? ¿Y qué había aquí para que vinieran todos de fuera? Bueno, nosotros fuimos la segunda empresa con la cruz alemana más antigua en acero y en hierro de Europa, ¿no? O sea, que el fuerte era el metal aquí. Tremendo, tremendo. O sea, de aquí se ha hecho, la mayoría de los barcos en una época tenían el hierro pudelado de aquí, ¿no? Y puentes y todo esto y la mayoría de los carros de todo el Estado español hacían con el hierro dulce de aquí. Hay uno, Beresategui, que hizo un avión en la Gambara en casa y no lo podía sacar después. Bueno, pues este hombre se reían, pero... Calculó bien, ¿eh? Acabó. O sea, el avión dentro luego no lo pudo sacar, está bien eso. Acabó en Argentina con un aeropuerto que se llama Beresategui, ¿no? Y gente muy avanzada en aquellos tiempos de la mecánica y... O sea, que ha habido gente ilustre en el pueblo. Sí, sí, hombre. Aquí hemos tenido uno de los... El primer vasco que cogió el premio Roma de Música era de Araía, Germán Andazábal. O Restarazu, la primera gramática vasca que se hizo fue Andónio Restarazu de aquí, Euskal Dumberri. Y todo eso va en torno a la fábrica. La mejor campana de San Sebastián es de Araía. Fíjate, la de Buen Pastor. Qué maravilla encontrar un tío que quiera tanto su pueblo. Es que esto es la pera. Pesa la herencia, ¿eh? Ya estoy hasta el moño un poco porque pesa demasiado la herencia, pero es así, es verdad. Pinto, pero te veo que aparte de los libros también has traído la guitarra. Bueno, si vas a invitar a unas croquetas ahí donde hay tor, lógico es que te cante algo de la gastronomía, ¿no? Ah, si yo pongo las croquetas, tú pones la música. Dos gudes te doy para que me des, que decían los romanos, ¿no? Además croquetas, que me encantan. Tremendas, son tremendas. Ah, sí, eh. Yo soy del Consejo Regulador de la Croqueta de Euskadi. Pues fíjate, viene el pueblo de Agurain, Salvatierra, que hemos tenido nuestras diferencias a veces. Vienen a comer hasta los de Agurain aquí. Fíjate, serán buenos. ¿Qué? ¿El pique de Sagurain? Sí, ha habido ancestralmente, pero vienen, o sea que algo tendrán. Pues vamos a probarlas, o sea, no nos vamos a quedar aquí. Un poco música y unas croquetas. Qué hombre es Tepinchu. No solamente sabe mil historias, caralla. Además, las sabe contar y las vive. ¿Qué más se puede pedir? También se me gana con la comida. Solamente hay que verme. Así que, marchando una de cocina tradicional, de la que se hacen los bares de los pueblos. Y yo la llamo gastronomía sin complejos. Como las tortillas que hacen en el bar Arach. Ayamá, ¿qué tortillas? Me ha citado allí, miren, Chalapartari de Araya. Así que, marchando una de música tradicional. Miren, no te preocupes por el viento, que no se va a llevar la mesa. Que está la tortilla encima. Con esa tortilla no se lleva. ¡Uy, qué una tortilla! ¡Me cago en el bebé! ¿Cuántos huevos le echas? 40 por lo menos. Pues 36. 36, tío. Además, ecológicos. ¡La madre de Dios! Mira, los hace aquí yo, como no me gusta mucho cocinar. Bueno, cocino, pero... Pues suelo venir aquí a un de Iñaki, al bar Arach en Araya. Pues eso, para comer las tortillas, porque son... Están así muy hechas, pero luego esta jugosita por dentro... ¿Cortamos? Corta, corta. Si me querías sorprender, lo has conseguido, ¿eh? Ah, pues mira. Aún no habéis visto tal pedazo de tortilla. ¿Y qué tendrá el tío, una grúa, para darle la vuelta a la tortilla luego? Pues no sé. Yo creo que lo hace con una sartén normal, pero cuando se lo piensa... Si se lo piensa, pues yo creo que duda y no le sale bien. Pero si no se lo piensa, le coge y ¡pah! y le da la vuelta. Te va a poner un cachito, ¿eh? Pero que fíjate tú. Hay que dar la vuelta a eso, ¿eh? Nada, si es que está jugosa. Esa te he dicho, jugosita por dentro, así es que... Mira, 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 mira. Buah, qué pintaca. ¿Hasta de esto? ¿Para qué vas a hacer tortilla en casa con esta tortilla? Trifásica, trifásica. Pues miren, vais a tope en el pueblo, ¿eh? Hombre. Aquí se jama de maravilla, ¿eh? Se jama bien. ¿Y tú qué haces ahí? Ah, yo... ¿Te vas a confesar o algo? Yo con las maquillas. ¿Te veo con las manitas así? Es que soy Chalapartari, ya sabes. Ah, maquillas, te iba a decir palos. No, 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 palos no, palos no. No, estos son maquillas. El palo es el que coges de ahí de esto y te vas al monte o lo que quieras. Estos son maquillas. Maquillas, para andar en la Chalaparta. Eso es. Chicas no hay muchas, ¿no? No, chicas hay pocas. Hay... En Hernán hay alguna pareja y así, pero en general hay grupos de 4 o 5 y solo hay una mujer. Aquí estamos dos, y somos tío y tía, pero hay muy pocas, ¿eh? ¿Y cómo controlas lo que hay en otros lados? ¿Hay campeonatos o hay algo? No, porque hay encuentros de Chalaparta o fiestas de Chalaparta y, bueno, pues vamos viendo y lo juntamos. Somos una familia también, al fin y al cabo y... Oye, yo voy a probar la tortilla que estoy oliendo. Ah, bueno, sí, sí, claro. Si es que huele... Pues yo me habías dicho que en el centro estaba jugosa, pero he dicho, va. No, es cierto. Yo no miento. Esto que está así, va. Pues aquí para la fiesta de la Chalaparta, ahora hacemos cada dos años, porque es mucho trabajo. ¿Es un tipo festival o sí? Sí, es una fiesta que se va de bar en bar y en cada bar toca un grupo de Chalaparta. Y luego se hace un concierto final y así. Y bueno, y una comida popular y tal. Y en algunas ocasiones hemos hecho pintadas. Tenemos unos amigos grafiteros y nos han hecho así alguna pintada. Y les solemos decir el tema libre de Chalaparta, ¿no? Y estaban dibujando y claro, habían pintado dos tíos tocando a Chalaparta. Y entonces, el que estaba tocando el palo de la sidra, pues también lo habían hecho un tío. Y le digo, joder tío, encima que tocamos muy pocas mujeres la Chalaparta por una tía. Y para hacerme un poco, digamos, la pelota, pues me dibujó un poco a mí. Con el pelo así un poco rojo y tal y me hizo así un poco... Y estás en una pintada en el pueblo. Ahí, sí. O sea, la Chalaparta al final es percusión, ¿no? ¿Y cómo llegas a eso? ¿Te llama la atención o...? Pues me ha llamado la atención siempre, desde jovencita que lo oí. Es que además la oigo y la verdad es que me va subiendo y me llena. Es algo que me encanta. ¿Y desde cuándo tocas? ¿Y desde joven? Si estás hecha una chavala todavía, ¿qué...? Qué gracias, muchas gracias, Majo, muchas gracias. Sí, pues empecé a tocar... Bueno, no sé, hace unos 22 años así. No te voy a decir la edad, pero bueno, hace unos 22 años. Bueno, ¿qué, acabamos la tortillita y me enseñas un poquito a tocar o qué? Vale. Mira, para tocar aquí en el pueblo te vas a poner esta camiseta que hicimos este año para la fiesta. Ok. ¿Eh? O sea que esto es como el fútbol, equipo. Equipo. Así, con esta solemos tocar ahora, cuando lo hagamos con... Esta me la va a llevar, ¿eh? Hombre, claro, es para ti. Es carcasco. Porque, oye, tocando la chalaparta te cansarás también. Sí, y llevándola de aquí para allá, no solamente tocar, hay que transportarla, que también... Y montarla cada vez que vas a un lado. Siempre he pensado que la chalaparta es la banda sonora de nuestro paisaje. Así que para tocarla me pongo una camiseta y lo que haga falta. Claro, siempre que miren no me pida que luego baile de tipo Madonna. Y cambio de una percusión a otra. De chalaparta a tambor. ¿Por qué? Porque la sorpresa ha sido mayúscula. Cuando he llegado a Araia y me he enterado que aquí también hacen la tamborrada, Enara lleva la maquilla. Ella dirige y yo me pongo a su disposición. Ander, pero bátate un poco mejor la chaqueta, ¿no? El chaleco. Tengo que hablar despacio que no puedo coger ni aire. Es que vestirme en octubre de tamborrada que es en enero, pues me ha pillado un poco verde. O sea, nada, si salto se me sube la camisa, se me baja el pantalón. No puedo tocar. ¿Y cero es de los tí? Sí, te lo juro, de lo viejo. ¿Qué hago vestido de tamborrero en Araia? Bueno, pues en Araia también se toca la tamborrada. ¿Y cuándo se toca la tamborrada? Es en junio, en las fiestas de San Pedro. El 29 de junio. O sea que todavía tendría margen para que me cerrara el chaleco. Tenemos tiempo para practicar y mejorar. El chaleco, sí, pero la boina no me entra, me da donde la llevo, eh. O sea que la chapela. La chapela. O sea que el 29... Es el 29. ¿Y son fiestas de Araia? Son fiestas de Araia, de San Pedro, y se toca eso. Se suele tocar el primer sábado de fiestas y la de niños, la infantil, el domingo. ¿Y por qué hay tamborrada en Araia? No entiendo. Bueno, todo esto empieza cuando en el año, bueno, 1915, que es la tamborrada de Araia es centenaria. O sea que no es cosa de cuatro que venís a veranear, que habéis dicho yo en fiestas toco el tambor. No, no, no. Es una historia. ¿Cien años? Cien años. Pues en Donostia habrá muchas que no tienen cien años. No, no, no. Esta será de la segunda, así que centenaria. En el 2015 hicimos cien años, vinieron de Euscalvillera, porque todo esto viene porque Félix Alcorta, un vecino de Donosti, vino a Araia a trabajar y trajo, bueno, pues animó a la gente del pueblo. El fundador. O sea, hace cien años. Eso es, hace cien años. Y ahora vinieron Venegas y compañí, ¿eh, Xavi? Eso es. A tocar en el aniversario. En el aniversario les invitamos para rememorar un poco todo eso. Y la gente del pueblo se apunta, lo entiende. Sí, la gente del pueblo esto lo vive, es de lo más importante de las fiestas y no es lo más. O sea, los alabes se sienten que es suyo, te quiero decir. Sí, la fiesta de... Ah, vale, vale. Igual dicen, no, mira, esto es solo para gente de fuera de Donosti que viene. O sea, hay gente del pueblo, de Araia, que toca. Sí, 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 sí. Porque tú no eres de aquí. Yo soy mitad y mitad, tengo el corazón partido. Ah, vale, vale, vale. La más de Donosti y de la mitad es de Araia. ¿Tocas en la tamborrada de Donosti tú? También. También. Vale, vale, vale. En la tamborrada de Donosti toco y aquí dirijo. Y tú eres tambor mayor. Sí. Y aquí... ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? ¿Te haces ilusión? Pues claro, sí. Claro, pero no es muy común. Venga, polémica, polémica, Ander, polémica. ¿Que una mujer sea tambor mayor? En Donosti por lo menos no. No, 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 no. De hecho igual seré de las pocas o si no soy de la única tambor mayor mujer que dirige a hombres porque sí que hay mujeres que dirigen a mujeres o barriles. O sea, aquí toca a todos. Aquí tocan... Mujeres y hombres. Eso es. Tocan mujeres. Mujeres hay mujeres también. Eso es. O sea, es mixta en todos los sentidos. Es mixta, eso es. Ajá. Las mujeres entraron en 1999 en la tamborrada. Está todo mezclado. Está... Dirijo a todos, eso es, sí. Ajá. Sí, 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 sí. Sí. Claro, es la supergeneral. Ahora sí. ¿No? Un poco. ¿Has quitado tres puestos en uno? ¿Serás la que más mandas? ¿Alguien corta el bacalao? Bueno, ha sido así de poco a poco. No te sientas mal, ¿eh? No ha sido intencionada. Yo no he sido, yo no he sido. Bueno, ha sido, ha surgido así y... Oye, ¿qué cosas te pasan? No, pues contenta y bueno. Qué raro tocar en verano, ¿no? La tamborrada. Qué calor. Sí. La boina, todo, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Qué diferencias ves? Hay en Donosti que nos ponemos de agua hasta arriba, de cal y mocho hasta arriba. ¿Aquí cómo es? Aquí igual es un poco más seria. ¿Siendo verano más serio? Sí. Bueno, porque somos aquí un poquito más serios, pero cada vez nos han ido. ¿Más que los de Donosti? No me puedo creer. ¿Sí? Sí, igual un poco, pero bueno. Aunque es en verano, que a veces también hace malo, pero sí que cada vez nos bailamos un poquito más, la gente se va animando un poquito más. Tienes que meter esa sonrisa e influencia, meter en el cuerpo algo. Sí, 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 sí. Bueno, Ander, habrá que hacer una prueba, a ver si das un poco el pego tanto de Donosti y la tamborrada y... Ay, mamá, que me va a costar el divorcio, esto. Que yo a mi mujer le digo que la tamborrada solo hay que tocar en Donosti y el día de Donosti. Que salen tocando de más días, o sea, que no es de Donosti, que no vale. Y ahora me van a hacer tocar. Mira, yo, como te comprenderás, yo tengo el corazón partido y soy de Donosti y de Araya. Tocamos una vez, dos veces al año y mira que bien estamos. Te animas entonces, ¿no? ¿Qué tengo que tocar? Podemos tocar si quieres o bien la marcha de Donosti, aunque no estemos en... No puedo, esa no puedo, esa sí que no puedo. Pues entonces la de Araya tocaremos. ¿Y cómo es la de Araya? Claro, me tienes que mirar. Ya te enrollas tú. Venga, venga, dale. Venga, eh. Eh, homologao, homologao, eh. Maitea, me han obligao, lo siento, si no me echaban del programa. ¿Qué, decente? No está mal. Puedes decir que no había ensayao nunca. Eso también, no está mal, no está mal. Y la he clavao, que se vive, la he clavao. Osando. ¿Me puedo soltar el botón? Me puedo soltar. Diego, le pegas a todo. A lo que puedo, Ander. Gallinas, gallinero, caserío, cocina, repostería. Bueno, mira, lo que te he dicho, te voy a hacer un postre, que esto no sé si es de mi aita, de mi mamá o de la bisabuela, pero que en mi casa se ha comido toda la vida. ¿Canutillos fritos? Canutillos fritos, rellenos de crema pastelera. Oye, ¿qué haces todo tú? Bueno, tienes huevos, tienes todo aquí. ¿Cómo haces la masa? Mira, la masa es muy sencilla. Harina, sal, leche, aceite y una gotita de vinagre. Remover, eso sí, hay que dejarla sentar un día, importante. En el frigo del día anterior. En el frío, efectivamente. En el frío, efectivamente. Dejas reposar, la sacas. Para luego poder trabajarla, ¿no? Eso es, y la estiro a gusto. Fíjate, qué tiempos. Hombre. Hace 20 años que estudié yo cocina, nos hacían darles mantequilla a todos para que no se oxidaran. Y mira estos, están impolutos. Hombre, claro, si lo tienes, si lo mantienes en aceite, pues es imposible que se te oxide. O sea, son de los tiempos de tu mamá. O de mi mamá. Estos son de antes del 36, yo creo. Bueno, ¿qué, rellenamos alguno? Dale, a ver, dale, a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué tal salen. Mira, lo que he caído. Pero tú has estudiado cocina o algo, es innato. Yo lo que he hecho, ir a comer a buenos sitios y ver en casa cocinar muy bien. Venga, vamos a hacer otro. A ver, Ander, a ver qué tal se te da, porque tú te dedicas a esto, me han dicho. Sí, o sea, que la gente come todo casero. Sí, ¿eh? El pollo, los postres. Aquí no andamos con cosas raras. Estos ahora los tenemos que freír. Claro, hay que freír antes de rellenar. Y luego normalmente le suelo dar un golpe en el horno. Para que se queden crujientitos. Crujientitos. Y luego un poquito de azúcar glas encima. Y la gente, pues oye, los fines de semana, estoy media mañana haciendo ganutillos. Los tenemos frititos ya. Ajá. Yo me acuerdo que cuando en la escuela soltábamos se rompían muchos por la mitad. Eso es que los has apretado bien. Venga, rellenando. Eso hay que tener buena mano. Al principio a mí también se me rompían, pero... Oye, ¿pero tú siempre has sido cocinero? Yo. Yo he sido hombre de mil oficios. Por lo tanto, pobre seguro. ¿Y a qué te dedicabas antes, antes de esto? Pues he sido heladero. Heladero. En la fábrica de Mico. Alcalde de este pueblo. Ya te decía yo que me hablabas itinerante. Usabas palabras un poco que para ser cocinero estaban bastante... Profesor de filosofía también. Profesor de filosofía. Soy licenciado en filosofía. Y cocinero también. ¿Y ha sido alcalde de Araya? Alcalde de Asparna. Asparna somos 10 pueblos. Y Araya es la capital del municipio. Y del despacho del alcalde al gallinero móvil. Efectivamente. No pasa nada. Esa es la puerta giratoria que algunos tenemos. Oye, y en esta zona, si yo te digo, mira, Diego, yo vengo de Donosti, ¿qué hay que comer en esta zona? Tú que has sido alcalde tienes que saber vender esto. En esta zona hay que comer productos de aquí, de la tierra. Hay que comer patata de álava, hay que comer buena verdura, caza, hongos, el pollo, el queso, fuera de serie. El mejor y de azabal, perdona, ripuzbano, pero lo tenemos aquí. En Araya, en Hilar Duya, en Gordoa, en todos estos pueblos. Repostería casera, canutillos. Efectivamente. Pero ¿cómo vende el pueblo? ¿Cómo vende el pueblo? Venga, vamos a... Lo más importante, la presentación. Vale, vale. Míralo. Normalmente nosotros lo sacamos con una blondita, ¿eh? Así. Así ya has visto que la crema está calentita, está... Templadita, ¿no? Está templadita. Y un toque... El señor exalcalde, ¿qué canutillos hace? ¿Y ahí los tienes, Sander? Yo ya sé cual quiero. ¿Cuál? El de la mitad que tiene un pollo de azúcar. Pues para ti. ¿O negin? Venga. Chin, chin. Por los pollos del exalcalde. Ni tan mal. Bueno... Ni tan mal. No, no, no. Hay que agarrar un poco mejor, así no aporrear, ¿eh? Darle un poco mejor, pero... Después del pinchito lo tenemos que quemar. Eso está claro. Qué buena estaba la tortilla, joder. Oye, ¿tiene principios la chala parta? Pues sí. En principio uno se ha hecho cool. Bueno, las maquillas. Cada uno los agarra como quiere o como es. Bueno, sí, pues se puede agarrar, pero no hay que agarrar tampoco muy fuerte porque no es lo mismo así que... O sea, dejar caer mejor. Es mejor dejar caer, sí. Porque si lo haces así es como... O sea, un poquito lo lanzas, ¿no? Sí. O sea, yo tengo que tocar, por lo que veo, los huecos que tú me dejas. Eso es. Uno es el chacún y otro es el errena. A ver, a ver. Entonces el chacún es el que, digamos, marca un poco el ritmo y el errena, pues el que va haciendo un poco como más libra. Sí. Y va librando y uno marca un poco así, un poco el ritmo y el otro, pues lo que le vaya surgiendo. Ah, a ver. Y si voy más lento... Vamos a ver. Y ahora te meto un poco de velocidad. Ya te estás quedando atrás. Ya te estás quedando atrás. ¿No? ¿Me estás pisando? Estoy acelerando y tú no sigues el ritmo. Miren, estamos jodiendo la siesta a los vecinos. No pasa nada. ¿Qué haces esta chalaparta aquí en mitad del pueblo? Pues se nos ocurrió, bueno, en principio era poner por todos los pueblos de Asparrená y solamente hay, de momento hay en dos. Pero bueno, se nos ocurrió, pues para que todo el mundo que quisiera tocar, que le guste, pues que venga. Las maquillas están por bares aquí distribuidas, entonces tú las coges, tocas y... ¿Se ha hecho a la parta libre? Sí. Sí. ¿Y qué es una chalaparta? Porque yo aquí veo tres maderas que son de los bancos del pueblo que han sobrado o son maderas especiales. Es que eso también da a gusto del consumidor, vamos a decirlo, el chalapartari. Es que cada marea tiene una solidaridad, entonces también depende de los grosores, es que depende de todo. Tú, por ejemplo, tienes varias maderas. Sí. Según lo que te apetece tocar, pones una madera, un grosor, un árbol diferente. Luego tenemos otras que son ya sonorizadas, o sea que tienen notas también. Luego también tocamos con piedra o con hierro. ¿Y esto siempre del mismo material? Los maquillas. Sí, sí. Lo único con la piedra, le protegemos un poco, pero sí. ¿Tiene algún porqué la tradición chalapartera en Araya? Pues aquí... ¿O eres la culpable? No, no. Aquí había un grupo, bueno, uno de aquí de Araya, Fernando también se llamaba, que tocaba en Gerlabetti, que fue un poco un grupo que fue el precursor de la piedra, así, pues revolucionó un poco el mundo de la chalaparta hace veintitantos años. Se separó de su compañero y vino aquí y estuvo dándonos clase. Entonces estábamos un grupo, que éramos dos chicas y unos cuantos chicos, y de aquel solo quedo yo. ¿Y cuándo tocáis? Pues tocamos en fiestas, yo qué sé, en el oloranchero, en cualquier fiesta que haya, bueno, también en funerales, bodas, depende de lo que nos llamen. Venga, cocinero TX, vamos a seguir un poquito. ¿Qué? Vamos a ver, te ha gustado, ¿eh? Vamos, hombre. Venga, va. Oye, ¿se te puede lesionar el compañero? Sí. ¿Y tienes que buscar una urgencia? ¿Una hora en coches de Donosti? Venga. Va. A ver, para, para, para. Pero es un paquete, tío. Mira, empezaba a tocar mal ella desde que estás. ¿No sabes serte infiel? Pues esto... Porque me ha dicho, mira, viene mi pareja, viene mi pareja. ¡Hala! Vale, vale. Miren, muy mal. Me ha estado dando cariño hasta que ha llegado él. ¿Eh? Luego ha venido hoy y no hemos coordinado nada. Ya lo siento. A ver, enseñarme, chicos. Va. ¿Qué te pasa? Que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Jode que no. O sea... El agua y el vino. Eso no es exagerado. Eso es la tortilla de Iñaki o mi tortilla. No, porque es que las maderas estaban frías. No, no, no. Ahora aquí toca cualquiera. ¿Cuánto puede durar una canción de echar la parte a lo que queráis? Lo que queramos. Lo que quieras. Hasta que diga el que manda, ¿no? Hasta que haga pum y el otro haga pum. Normalmente lo tenemos determinado. Si es un toque ya hecho y luego pues ya nos, ya como ya nos conocemos, nos miramos y entonces ya te vienes a esto y pues hacemos un final. ¿Y cuánto tiempo podéis estar tomando la chalaparta? Pues un toque tres, tres, cinco minutos. ¿Por qué es súper físico? ¿Eso cinco minutos es un toque normal? Que ya es canso, ¿eh? Porque luego vas a velocidades así y es canso, ¿eh? Para eso están también los ensayos y así también. O sea que... No sé, yo pregunto que no tengo ni idea. O sea, ¿tú consideras que tú le estás hablando y él te contesta? ¿O cómo se mentaliza un chalapartari? Bueno, así también, sí. O sea, ¿estáis hablando? Que yo, por ejemplo, para mí la chalaparta viene del caballo. Entonces, entre los dos somos un uno. ¿Que la chalaparta viene del caballo? Sí. ¿Del tocotón, tocotón? Eso es. Entonces, entre los dos hacemos un uno. O sea, uno son las piernas delante del caballo y otro... Eso es. Y otras las traseras. Daros cuenta que está viendo la gente esto, ¿eh? Ya sé que... Que luego os verán por la caída. No, mira. Mira, los que se creen que son caballos. Es igual. Hay otra gente que... O sea, la historia dice que viene el sonido de la chalaparta de ahí. Bueno, también algunos dicen que viene de la sidra. De cuando se... De machacar la manzana. De machacar la manzana. Otras teorías también es del caballo. Entonces, bueno, a mí me enseñaron del caballo y la verdad es que me gusta más. Me llena más, me gusta el caballo y me llena más. Me llena más, me llena más. Yo he estado en Arguiñano, en El Bulli y en Arzac, y he visitado a los grandes gourmets. También en Iparralde, donde reina el paté, me fue a Don Periñón y el Potofé. En Bayona, a Libé, les fines y aves, y escargot y poasón a la meniera. Y al final no comes nada. Qué buena. Y esto, gastromanías. ¿Qué es esto? Había que cantarte a ti algo de... Para comer las croquetas tienes la canción ideal. Sí, yo creo que sí. Porque nosotros, ya que tenemos cierta edad, somos esclavos de la cocina de la mona, de la ma, y todo ese tipo de cosas. Ahora vas por ahí y es como que te expliquen un cuadro abstracto. Es casi surrealista con esos platos, ahora aquí y ahora. ¿Y esta canción de dónde ha salido? Esto pues se salía de las cuerdas que hacemos por ahí, de esas cosas, ¿no? Vale, vale. Y de que, vamos, que yo estoy totalmente de acuerdo con esos restaurantes que hay de siempre, ¿no? Que sales bien y que la gente de los pueblos, lo que queremos es comer. Hombre, barato todo el mundo, pero mucho también, ¿no? Cantidad y calidad. Cantidad y calidad. ¿Y tú eres cocinilla? Yo soy un desastre. Yo estuve en Francia una época e hice la primera sopa y le di la vuelta y no caía, ¿verdad? Cemento puro. Ah, estaba muy bien. Tú empezaste con el I más D, ¿no? Exactamente. Empezaste a hacer sopas secas. Eso, eso. No salió, no salió bien. Y así luego, pues, como receta, no sé, para contarle, tengo la del pepino para que no repita. Es que lo he visto ahí y digo, las croquetas, vale, ya me habías dicho. Pero el pepino, sabes que si hay algo que no me gusta es el pepino. ¿Ah, sí? A ver si vas a hacer que me guste. Esto, en las dos hermanas, que era un restaurante tremendo en Vitoria, y estábamos ahí en una cuadrilla de ilustres, y entonces dijo, no, joder, yo tengo la receta para que no repita el pepino. ¿Y cómo? Pues mira, tú coges el pepino y le cortas los extremos, ¿no? Vamos allá. Eso. Corta los extremos y rayas con el tenedor de arriba abajo. Le das el pepino y después, con el cuchillo, haces unas lonchas y pones en el plato y echas sal. Posiblemente sal gorda mejor. Y le pones toda la noche al sereno, ¿no? Entonces coges al día siguiente el plato y lo tiras a la basura y es la única manera de no te repitar el pepino, Adrián. Porque el pepino es una cosa que te da mil vueltas. Cuando comes gazpacho... ¿Y esto? Esas son unas croquetas que hace Vitor que son tremendas, ¿no? Pues la receta vieja de la mona y tal, la croqueta de siempre, ¿no? Oye, vamos a probar, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver. A mí me vuelven loco las croquetas. ¿Y tú qué? ¿Fuiste a Francia a estudiar o algo o qué? Estudié francés un mes y no fue más. Nos pagaban. Y bueno, pues gracias a una beca que nos dio Francisco Franco, fuimos al otro lado y allí por eso tuvimos tres años. No sé mucho más que a la noche. Haciendo Erasmus, ¿no? Erasmus franquista. Exactamente, exactamente. Joder, a tiempos a mí. Ahora no, ahora hay que pagar casi, ¿no? Por ahí está el Erasmus que está coleando, pero gracias a aquel. Gracias a aquel. Y allí, pues bueno, pasamos tres años de la vida, pues donde, como decía un amigo mío aquí, un navarro, decía, yo a esa época rompía el talgo con el pecho, ¿no? Entonces sí que era tremendo. O sea, no te dolía nada entonces, como ahora. Pues me voy a tomar la última croquet, ¿o qué? Dale un poquito, pintú. La última estrofa. Todo con fundamento del comer bien les cuento. A mí me encanta la cocina vieja. Toda receta añeja, con toda su prestancia, no lo puedo imitar sin sustancia. Vuelta al aire. Menestra de verdura, con cardos y borrajas, y espárragos siempre de la ribera. Regalo de la tierra, que sin dar tanta guerra, son plazos que enloquecen a cualquiera. No pagues por alquimia y chirigota, que luego te va a sorprender la nota. ¿Qué le vamos a hacer con tanto menester? Algunos cobran ahora por oler. ¿Qué le vamos a hacer con tanto menester? Algunos cobran ahora por oler. O la la, o la la, me entenale a tus hijos, se la folio, o la la, o la la, o la la, que mucho perifolio y al final no comes na. De nada. ¡Ale, la croqueta! ¿Cómo no me voy a reír, si me lo estoy pasando en grande con Pinchu? Experto en crear buen ambiente, me ha ganado con las croquetas del Baru Mandi, y con la receta definitiva para que no me repita el pepino. Esto es un poco surrealista, pero, en fin, que Nara ponga la cordura. Es la tambor mayor de Araya desde el 2014. Antes, ha manejado la maquilla como mandan los cánones, y ahora va a demostrar cómo maneja los fuegos. Su cocina huele tan bien, que creo que hoy no es el día indicado, para ponerse a régimen. La tambor mayor de Araya me ha cocinado. Patata calatayud, cebolla de zaya, ajo de Valladolid... Para, 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 Ame. ¿No? Esto es todo producto de casa. ¿De casa? Patata de la baracha, de aquí, de la Itá. La cebolla también. ¿De aquí? Sí. O sea, que a la Itá lo tienes ahí, con la churra, con la churra, con la churra. Mira qué patata de la va. Mira. Que a veces nos trae unas patatas que pasa una tortilla media hora pelando. Aquí, frifra. Frifra, ya tienes con eso. Todo, todo de casa. El ajo, la cebolla, perejil. Y es que además cocina, cocina, que ha hecho unas patatas con guisantes. En salsa verde. En salsa verde. ¿Y cómo se hacen? Pues bueno, esto con mucho mimo. Ajá. Mira cómo me hacía. ¡Hala! Con mucho mimo, me dice. Aquí se ve tu doble nacionalidad, eh. Patata de la va y la salsa verde es más donostierra, eh, que la real, eh. ¿Cómo llevas eso? Ya, bueno, pues oye, con mucho orgullo. Ser mitad y mitad, eso, eso, la más de donostia y la mitad es Araya y, pues aquí tengo que tener un poco de todo, eh. Oye, o sea, que eras de las niñas que en verano se venían aquí. Eso, eh. Y no tocaba en la playa Gross. Se venían aquí, Araya. Por eso un aguasurf. Yo creo que así. Nada, por eso. Sí, porque en Araya difícil, eh, difícil. En Araya la piscina. Ahí sí que, oye, he aprendido a nadar, he sido la socorrista también. Bueno, he estado, he hecho mis pinillos ahí en la piscina, pero, pues eso, veníamos en verano, en Semana Santa, en Navidades y luego, pues durante el año en Donosti. O sea, que la más también era una niña como tú que veranaba en Araya. Bueno, la más vino en... ¿Y conoció a la Itá o cómo fue? En unas fiestas y se conocieron y... Ahí va, y chimpum, chimpum, tan borrada, eh, tan borrada. Sí, en las fiestas la tan borrada. ¿Cómo recuerdas las vacaciones? Mucha bici. Mucha bici, pues sí. Mucha tiquita en la rodilla. Voy a andar en bici, mucha piscina, muy morena en esa época, ya no... Y nada, con las amigas y todo el día en la calle. La verdad sí, es que el pueblo yo creo que es lo mejor, o sea, que estás en la calle y... Ambiente sano. Sí, sí, sí. Sin hora y tranquilidad. Oye, ¿y los amigos que tienes en Araya, son de Araya o son de fuera? No, son de Araya. Son todos del pueblo. Hay, sí, alguna de la stage, pero en general, sí, son de Araya. Hay juventud, o sea... Pero hay gente como tú, que igual es de Bilbo y pasa en Araya o... Más que los de Bilbo no vienen muchos por aquí, son más igual de Gasteiz o... Sí, más igual de otros pueblillos de Álava. ¿Y te los llevas a Donosti o qué? Sí, me los llevo cuando puedo, pero bueno... ¿Poco? Sí, poco. Aquí hacemos también planes. En las fiestas en los pueblos. Ah, ¿soles hacer...? Sí, sí, hacemos la rutilla. Lo que se dice interpueblos, ¿no? Interpueblos. Sí. Que estoy salivando, esto habrá que probarlo. Ya, tiene una pinta yo... Y no es porque lo haya hecho yo, eh, pero... Las patatas de tu padre, todo. ¿Puedo ir fuera o qué? Ya que estamos en el pueblo, vamos a ir fuera, ¿o qué? Vamos a ir, sí, sí. Venga. Pues en la plaza del barrio. Oye, vamos a echar un poco pimple. Tiki, tiki. Y tú sirves las patatas, ¿no? ¿O qué? Venga. ¿Te atreves? Ya me atrevo. Venga. Que no tiene ninguna copa. Oye, me has dicho que cocinera no eres. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy médico, especializada en médico de familia. Uy, pues menos mal que he echado poco vino. Si no, ya me ibas a pegar el toque. Oye, si quieres quitamos y pedimos agua, eh. Una copa te permite una copa. Una copa. ¿Y te permites? Sí, bueno. Vale, vale. Venga, vamos allá. ¿Hay plato de abajo? Hay plato. Oye, ¿y cómo así médico? Bueno, pues... Eso es un poco como cocinero, ¿no? ¿Se nace o qué? Yo creo que me voy haciendo poco a poco. O sea, no ha sido desde siempre, desde pequeña, pequeña, pero sí que, bueno, pues me gustaba ayudar a la gente, el cuerpo humano y así, y pues me parecía algo bonito y... ¿Cómo eran los dibujos esos que nos ponían de los glóbulos rojos? El cuerpo humano. El cuerpo humano. Las plaquetas, el no sé qué. Los glóbulos rojos, las plaquetas, sí. Bueno, inaugura el pantano. A ver. Y al final te metes a estudiar medicina. Y al final me metí a estudiar medicina. Eso es. Pues estudié en Bilbo, luego en Donosti. Vale, vale, que esté con el médico. ¿Que estás a dieta? No sé, pero por si acaso. Pero por si acaso. ¿Y ahora? Ahora estoy trabajando, bueno, eso, he hecho la especialidad en médico de familia y, bueno, ahora estoy trabajando en el hospital de Donostia, en hospitalización a domicilio, que es otra de las posibilidades de médico de familia. O sea, visitando de casa en casa. De casa en casa, eso es. Entiendo a gente que está pa' chuchi ya. Cientes, sí, que están malitos, sí. ¿Y? ¿Qué tal lo llevas? Bueno, es bonito, pero es duro y, bueno, o sea, es bonito, pero bueno, es duro. Luego a casa, pues, te llevas cosas también. Pues mira, yo solo me preocupo si está duro o no las patatas, de momento. O sea, que vamos a probar. Oye, un médico con mano, ¿eh? Está bien, ¿no? Joder. Mi mujer dice que es un don dolores, que siempre me duele todo. ¿Nos quejamos demasiado? Cada vez más, yo creo que sí. Sí, tiramos mucho en medicina, ¿tú consideras? Yo creo que antes aguantábamos jugar un poco más o se consultaba menos. Ahora yo creo que por cosas pequeñas se consulta mucho y... O sea, que deberíamos dejar al cuerpo que trabaje un poco, ¿no? Bueno... Un amigo mío dice que tenemos las defensas tontas, porque les estamos dando, les quitamos el curro. A la mínima ya saltamos, sí. Bueno, puede ser. A ver, también necesitamos trabajo, pero es verdad que igual hacemos más que jicas, sí. Un poco más. Vamos a hacer chin-chin con el vino antes de que te arrepientas, que ya sabes, los médicos, primero dais y luego quitáis. ¡Venga! ¡Vale! 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 O sea, si ya me parecía complicado tocar tres maderas en línea, ¿aquí cuántas tenemos? Ocho. Ocho. Ocho piedras en el sentido contrario. Y estos ya... Con notas. Con notas. Oye, ¿y cómo consigues las notas? ¿Cómo coges una piedra? ¿Esto de dónde ha salido esta piedra? Bueno, esto viene de una isla que está al oeste de Francia y estas piedras, por ejemplo, están sin afinar. Esta ya la nota la daba ya la misma piedra. Pero si quieres buscar una nota en concreto, tienes que ir tirando rotafles, cortando, donde de por arriba hasta buscarla, notándole con el... O sea, cuando le vas quitando capas, suena diferente. Eso es. O sea, con este ya podéis tocar canciones hechas. O sea, ¿tenéis notas? Sí, eso es. ¿Quieres oír? Quiero oír tocar, ¿no? No, no, esto es Champions League. Aquí no puedo vacilar. Aquí no puedo vacilar. Noticias Carmel O sea, ¿ná? ¿Como músico tocas? Ah, yo los martes nos reunimos en Vitorio en una sociedad que se llama La Gundi, que ha salido en el National Geographic y tal, de los animales que había dentro, ¿no? Por ahí va, por ahí va. Y tenemos un grupo, yo no tocaba la guitarra en 40 años más que Jotas, y una fiesta de Vitorio dice, hay que mover y tal, yo no podía por la artrosis y tal, pero vamos todos los martes y hacemos merienda con vino, claro, o sea, llegada, y dice uno, a ver cómo nos vamos a llamar el grupo. Ah, o sea, que habéis sacado grupo y todo. Sí, sí, eso es lo último y tal. Y yo les dije, pues hernia de disco, estamos todos fastidiados, o sea, nos llevamos hernia de disco, todos con artrosis y tal, ese tipo de cosas. ¿Y cuáles son vuestras fans? ¿Para quién tocáis? Pues tocamos para las monjas. Ah, mira, buenas fans esas. Sí, sí, tremendo, tremendo. Tocamos para hospitales y, bueno, esa es un poco nuestra historia, ¿no? Animar a la gente, ¿no? Sí, sí. Entonar un poco esta vida que va pasando y que nos va a tocar esa historia a nosotros, ¿no? O sea, tú tienes tiempo para todo. Escribes, cantas, haces discos. Eres como MacGyver, haces de todo. Con una guitarra haces de todo. Bueno, se le puede sacar punta al tiempo, ¿no? Yo creo que el tiempo da para mucho, o sea, que si te quedas al helado, pues ya después descubilado, pues no haces nada. Pero si... Yo tengo velocidad a la sangre, además, me dice el médico. O sea, que en algo se nota, ¿no? Oye, que se nos enfrían las croquetas. Hay que dar re. O la la, o la la, en denan la cusina, se la folió, o la la, o la la, o la la, con mucho perifollo y al final no comes nada. De nada. ¿Qué risas con Pinju? Mucha música y mucho humor me he encontrado en sus calles. Han sido los ingredientes de las historias abocados de sus vecinos y vecinas. Reír y comer, y mientras tanto, hablar, y darle a la música, y cantar. Todo eso, me ha dado ahora ya.